La vida que depende de todo, la vida de cada emoción. A la mañana siguiente jadeará mi verso. Las barreras, los intrusos, las trampas hacen líos en la ruta. Pero a empinada cumbre sigo. Tus pupilas hurgan desde la distancia. En lo extraño descubren la tinta. Una distinción que te sabe a certeza sin talento de embusté. Por eso, este bolígrafo sigue, sortea, sigue. Papeles que desecho evaden al corrector. Sudan, sortean, siguen. A la mañana siguiente seremos. Y recuerde, por su salud, por la mía, por la de todos, usted quédese en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!